¿Cómo estamos? Carpicho, ¿cómo va? Qué placer tenerte, qué placer que te hayas animado, un senador de la República que se haya animado a hacer esto. A nosotros nos encantó, nos pareció maravillosa la idea, que te hayas animado, pero contanos ahora toda tu experiencia. Todo surgió una vez que yo fui a una entrevista a Canal 12 y había dos máscaras que estaban ahí como en exposición en la entrada, ¿no? Y yo como inocentemente dije, mira, si me invitaran acá, ¿sabés cómo vengo? ¿Lo dijiste en voz alta eso? Sí, 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 sí. Regalabas. Regalabas. Cuando me llama la productora y va a charlar conmigo, me dice, mira, nosotros queremos plantearte esto porque nos dijeron que dijiste tal cosa. Onda, queremos saber si es cierto. Estaba seguro que era una experiencia que me iba a divertir y me parecía una cosa natural que también desde la órbita política pudiéramos también participar y divertirnos juntos. Claro, que nunca dejaste, obviamente, tu actividad política y tu trabajo. ¿Cómo fue fusionar eso, no? Del Parlamento, el Senado, ir al estudio, grabar, cantar. Claro, no le podía decir a nadie que, mira, por dos, tres horas no cuentes conmigo porque me desaparezco. Incluso un par de veces tuve que pedirle a la producción de adelantar un poco la grabación. Justo tenía programado irme para el interior y además era algo que ni siquiera mi secretaria podía saber. Los temas musicales, algo hay como una selección. Elegimos cosas muy eclécticas, ¿no? Que es como a mí me gusta ver la música, ¿no? Porque te canté una cumbia, una balada, un cuasi-tango, como la copa rota, que también reflejaban las cosas que a mí me gustaban. La productora me dijo, mira, este carpincho es un carpincho, pero además es Elvis Presley. Claro. Todo el ambiente es muy para arriba, es muy piola, es muy... Acá queremos hacer las cosas divertidas y las hacemos divertidas. Y eso está muy bueno, ¿no? Está muy bueno. Cantar en la tele, aunque más no sea con una máscara puesta, se lo voy a poder contar a mis nietos, ¿te das cuenta? Mis hijos totalmente sorprendidos, pero que en el fondo, en el fondo... ¿Sospechaban? No, no sospechaban para nada, pero en el fondo lo sorprendió, pero no tanto. Como diciendo, ya sabemos que vos sos capaz de hacer esto. El otro día, unos días, el martes, me crucé en un boliche con Gonzalo Moratorio, que se descubrió una semana atrás. Y ahí lo comprobaban, ya sé, ese emoji, no sé qué, y él reivindicaba un poco esa diversión. Y yo haciéndome luego aislado. Ya no podía decir nada, claro. Como diciendo, ah, vean el jueves que viene y va a ver lo que va a pasar. La pasaste bien, ¿te divertiste? Yo la pasé bárbaro y me preguntaban ayer, bueno, ¿qué dirías al resto de los políticos? Que lo hagan, porque se van a divertir. Gracias. Carpincho, la rompiste. Un abrazo grande, gracias. Y bueno, estamos viendo, y suerte con todo lo que se viene. Arriba. Gracias a ustedes. Chau, chau.